Amigos de Puro Béisbol con Miguel Flores, Mánager de los Águilas de Mexicali. La temporada pasada tuvieron, pues bueno, buen final, los play-offs, la gente vio a un equipo mucho mejor que en otros años, ¿no? Este año llegas y tienes esa encomienda, ¿no? Que es un equipo que quiere la gente seguirlo viendo en sus primeros lugares. A pesar de eso, pues no se ha tenido a lo mejor el inicio, ¿qué se esperaba? ¿Qué es lo que pasa con los Águilas? Sí, claro, siempre es un compromiso extra, ¿no? Cuando un equipo llega a la final, al año siguiente te toca dirigirlo y bueno, obviamente está el compromiso, ¿no? De hacer un buen trabajo con el equipo. Hemos tenido un comienzo, bueno, comenzamos bien, ¿no? El comienzo, los primeros cinco, seis juegos fue un buen comienzo. Después entramos en una mala racha, ¿no? Que no hemos podido ganar serie. Pues se está trabajando, se está tratando. Los muchachos están poniendo todo de su parte. Ayer se jugó un buen béisbol. Entonces, digo, es una temporada corta. De la primera mitad, segunda mitad, todavía hace más corto la competencia. Y bueno, a pesar de todo y de la mala racha en que estamos, estamos en la pelea. Hay muchos equipos involucrados para agarrar un buen lugar en la primera vuelta. Y bueno, no hay nada más que seguir trabajando, ¿no? Seguir trabajando y esperar que nos empiecen a salir las cosas mejor de lo que nos han salido. Y bueno, siempre, siempre con la fe de siempre estar un poquito mejor, ¿no? ¿Qué es lo que le está fallando a tu equipo, Miguel? Bueno, hemos estado batallando para hacer carreras. El picheo ha estado bien, el picheo ha estado muy bien. Ahorita con el bateo estamos batallando un poquito. Estamos por ahí en los últimos lugares de bateo de la liga. Y bueno, son cosas que, como te digo, son cosas que se tienen que trabajar, se están trabajando. Ya se hicieron algunos cambios también. Llegaron dos refuerzos nuevos, dos americanos. Entonces, pues se está buscando, ¿no? Se está buscando las cosas y primero Dios, ahora ya con los refuerzos, yo pienso que el line-up y la ofensiva se va a ver un poquito más reforzada y le quita un poquito de presión a los demás muchachos. Este primer año dirigiendo en Liga Mexicana del Pacífico, ¿cómo ha sido esta experiencia para ti? Muy bien, muy bien, disfrutándolo, disfrutándolo. Como lo hacía cuando jugaba, trataba de disfrutar el juego al máximo, ¿no? Y ahora, en la nueva etapa, ahora de manager, pues lo trato de disfrutar. Obviamente, son diferentes responsabilidades, ¿no? Tienes otro tipo de responsabilidades, un poquito más de presiones y no depende solamente de tu trabajo, pero igual disfrutándolo, ¿no? Disfrutándolo y sobre todo, pues tratando de hacer el mejor trabajo que se pueda, ¿no? ¿Se maneja de diferente manera en esta liga a la de verano? Bueno, yo diría que es diferente en cuanto a que es muy corta, ¿no? O sea, es muy corta aquí las directivas. Obviamente, tienen menos paciencia que en verano. Las directivas tienen un poquito menos paciencia. Se aprieta el botón de pánico más rápido que en la otra liga. Pues es obvio, ¿no? Son menos juegos, 68 juegos. Y aparte, se dividen en mitades. Entonces, pues nadie quiere fallar. Todos quieren agarrar la mejor puntuación que se puede en la primera mitad. Y obviamente que, bueno, son ocho equipos, ¿no? Allá son 16. Obviamente, el nivel aumenta también. Y las gentes, por ejemplo, los mexicanos que están en grandes ligas, Estados Unidos, vienen a esta liga también. Yo creo que el nivel se pone bastante bueno en esta liga. Y yo pienso que esas dos son las diferencias más importantes que hay en esta liga, ¿no? Miguel, aproximadamente cinco años de... Bueno, que te has retirado como jugador activo, si no me equivoco. ¿Cómo piensas estar en algún momento en el Salón de la Fama? Híjole. Pues yo creo que es el sueño de todos, ¿no? Es el sueño de todo jugador. Ya si viene o no viene, pues bueno, ya el de arriba sabrá si se nos da la oportunidad. Obviamente, pues, ¿qué te puedo decir? Sería un gran orgullo, ¿no? Y pues es algo, una recompensa a tu trabajo, ¿no? Durante tantos años. Pero bueno, digo, obviamente que sí me gustaría, ¿no? Sí me gustaría, pero bueno, eso ya no depende de mí, ¿no? No está en mis manos. Pues muchas gracias, Miguel. La mejor de las suertes. Y bueno, que retomen el rumbo los Águilas de Mexicali. Gracias, muchas gracias. Miguel Flores, para Puro Béisbol.